La campaña en este momento está alineada con lo que son las recomendaciones y los lineamientos que plantea el Ministerio de Salud de la Nación, que es garantizar primeras dosis en personas en las que hay que, de alguna manera, mitigar el riesgo ante un eventual contagio con COVID y evitar las complicaciones o incluso el fallecimiento. Este grupo de personas estamos refiriendo a mayores de 60 años y personas entre 18 y 59 años de edad con alguna comorbilidad asociada. La estrategia a esta altura de la campaña es garantizar las primeras dosis para esas personas y poder garantizarles justamente el acceso a la vacuna. Son 9.600 dosis del primer componente de Sputnik. Todas las personas que se están vacunando en la provincia de Neuquén tienen que tener una inscripción previa en la página del Ministerio de Salud de la provincia. Hay un apartado en particular para cada grupo poblacional, mayores de 60, personal de salud, fuerzas de seguridad, docentes y personas con factores de riesgo entre 18 y 59 años de edad. En esta oportunidad, como mencionaba recién, al estar vacunando a personas mayores de 60 y personas con factores de riesgo entre 18 y 59 años de edad, estamos utilizando los registros de aquellas personas que se hayan anotado y que sus datos estén confirmados y todos los registros que incluyen a esa persona puedan facilitar el contacto telefónico, que es la manera como se están convocando a los distintos dispositivos.